En la carrera se inicia la canjeable. Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable. Y toma la punta la faraona, un cuerpo de ventaja. Tarragona al centro viene en el segundo lugar, tercera añoranza. Queda tres cuerpos de la puntera, enseguida Florencia. Luego está Viento Norte por fuera, Bercia. A seis cuerpos en el último lugar, ha quedado Bizarro. Faltan para la meta 650, la faraona adelante. Cuerpo y medio de ventaja, Tarragona viene en el segundo lugar. Por fuera Florencia cerca, dos cuerpos, enseguida añoranza. Por dentro Viento Norte a cuatro cuerpos. Luego está Bercia que corre a seis en el último lugar, Bizarro. Va a girar la última curva, la faraona adelante. En el segundo lugar, Tarragona a medio cuerpo. En el tercer puesto por fuera Florencia. Faltan 250 para la meta. Por fuera Tarragona, por dentro queda la faraona. Tarragona por fuera, tercera Florencia. La faraona, Tarragona en el segundo lugar. Faltan 100, adelante la faraona a medio cuerpo. Tarragona en el segundo lugar. La faraona adelante, segunda Tarragona. Primera la faraona. Luego Tarragona, Florencia, Bercia. Viento Norte, añoranza, Bizarro. Y así llegaron.